Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Y una cosa muy importante que no quiero dejar de decir, de recordar, no es cualquier elección, es una elección que la segunda que hacemos en medio de los severos estragos que ha causado la pandemia en el mundo. Y en Venezuela estamos también, por supuesto, desplegados, instrumentando todas las medidas para cuidarnos. Medidas de bioseguridad, mascarilla, que es hoy en día tan importante como la cédula nominada. Requisitos para poder ejercer el voto. Así que el alcohol, la distancia social, el Consejo Nacional Electoral ha puesto todo en los centros de votación para que así sea, tomando las medidas en la herradura, en las filas, en el proceso mismo de la votación. Los materiales, el alcohol, todo lo tenemos bien dispuesto. Ahora conciencia ciudadana para que sea una doble victoria, una victoria de la democracia, del ejercicio de nuestra conciencia ciudadana, pero también una victoria sobre el virus, sobre esta pandemia. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.